Mi nombre es Natalia Mejía y soy habitante de Itagüí. El día de ayer presentamos una emergencia por una creciente súbdita de la quebrada Doña María. A través del área metropolitana pertenecemos a un proyecto del CIATA que es la Sistema de Alerta Temprana Comunitaria. Gracias a este sistema de alarma ayer protegimos la vida de toda la comunidad. La quebrada se creció, decidimos sonar la alarma comunitaria, las personas se evacuaron correctamente y gracias a la herramienta que nos brinda el área metropolitana a través del CIATA supimos qué hacer en una situación de emergencia que es proteger la vida de las personas.